administrar, este, entradas y salidas, ¿ya? Más que entradas y salidas, este, no, bueno, claro, los dispositivos de entradas y salidas, ¿no? ¿ya? Pues, ¿cómo administramos dispositivos de entrada y salida? Es lo que vamos a ver hoy día, ¿ya? A ver. Bueno, concepto de interrupción, dice, ¿no? A ver, entonces, ¿qué sucede, no? Entonces, principalmente, vamos a ver hoy día lo que es interrupción, es cómo atendemos las entradas y salidas, ¿ya? O a los dispositivos de entrada y salida, ¿no? Principalmente, ¿por qué, no? Porque, este, nosotros nos comunicamos a través de dispositivos de entrada y salida, ¿no? Hemos visto, bueno, con nuestros ejercicios, también han visto, pues, que es un poquito, este, ¿no? Complejo, este, diseñar circuitos, circuitos coordinatorios, circuitos lógicos, ¿no? Eso es un poquito complejo, ¿no? Pero, este, ¿qué sucede, no? ¿Ya? Pero, la función principal, pues, atender a nosotros, una de las funciones principales de la computadora es atendernos a nosotros, pues. ¿Ya? Es atendernos a nosotros, entonces, este, ¿ya? Entonces, ¿cómo se hace eso? Mediante interrupciones, ¿ya? Dice, su nombre propio lo dice, ¿no? Es interrumpir al procesador en la ejecución de una operación, ¿ya? Es una interrupción, es una situación especial que suspende la ejecución de un programa de modo que el sistema pueda realizar una acción para tratarlo, ¿ya? Entonces, una acción para tratarla no pide una interrupción, cada dispositivo tiene una propia interrupción. ¿Ya? ¿Tal situación se da, por ejemplo, cuando un periférico requiere la atención del procesador para realizar una operación de entrada y salida? ¿Ya? Una operación de entrada y salida, este, acceso a memoria también, ¿ya? ¿Ya? O también, también llamado, dice, interrumpir, pues, o petición de interrupción es una señal recibida por el procesador. Ah, el procesador es el que recibe, ¿no? De un ordenador indicado que debe suspender temporalmente el curso de la ejecución actual y pasar a ejecutar código específico para pasar a ejecutar una sublutina de servicio de interrupción, ¿ya? La cual, por lo general, no forma parte del programa, sino que pertenece al sistema operativo, ¿no? Al BIOS, ¿no? Entonces, el procesador está ejecutando un determinado programa, ¿ya? Y de repente un proceso, de repente el teclado, movemos el mouse, pues, movemos en mouse, ¿no? Entonces, eso va a generar una señal de interrupción, ¿ya? Me dicen si es que, si es que no se escucha bien, ¿ya? Me avisen. Como es de mañana, a veces, como es 7 de la madrugada, me hace que me duerman. ¿Listo? Entonces, así es, de eso se trata. Entonces, los periféricos, ¿cómo se comunican, entonces, con el sistema operativo, con el procesador? Justamente mediante interrupciones. Una vez finalizada dicha sublutina, se reanuda la ejecución del programa. Excepciones de programa, ¿no? Entonces, termina de atender. Entonces, todo eso se hace mediante tándem, ¿no? También se le llama, ¿ya? Mediante tándem, que, este, bueno, lo que es, este, la ejecución, la ejecución de programas, de manera, la ejecución de programas, de manera, la ejecución de programas de manera, este, paralela. En sí, es una ilusión, ¿no? En la, a esto, en, es una ilusión de paralelismo, ¿no? ¿Ya? Excepciones de programas, hay determinadas causas que hacen que un programa presente un problema en una, en su ejecución, por lo que deberá generarse una interrupción de forma que el sistema operativo trata de hecha a cabo ejemplos de comportamiento en las operaciones matemáticas, aritméticas, ¿no? La división por cero, ¿no? ¿Ya? Listo. Entonces, eh, la idea es siempre aportar paralelismo, ¿no? ¿Ya? Aportar paralelismo, es decir, este, ver que, que, ¿no? Este, que podamos ejecutar varias programas al mismo tiempo, ¿ya? Entonces, motivos de las interrupciones, dice, el objetivo de estas interrupciones es hacer que el sistema operativo, interrupciones de reloj, hacer que el sistema operativo entre ejecutar operaciones de forma sistemática, cada cierto intervalo de tiempo. De esta manera, el sistema operativo puede evitar que un programa monopolice el uso de la computadora y puede hacer que entren a ejecutarse programas en determinados instantes de tiempo. Estas intervenciones se producen cada varios milicimulos, por ejemplo, cada 20 milicimulos, ¿no? ¿Ya? Ah, eso también, ¿no? A eso se le llama, este, el cuánto. ¿Ya? Entonces, este, a ver, por ejemplo, ¿no? Entonces, ahí es, ¿no? Es lo que les decía, ¿no? No, no, no. Ah, no, no. Ah, no. Ah, no, ah, no, ah, no. Ah, eh, este otro óvalo, ahí, y vamos a conectar otro óvalo entonces este óvalo es más pequeñito ya le vamos a llamar estado de ejecución este es bloqueado y esto es listo ya entonces bueno depende de algunos autores etc señalan que no algunos dicen que cuando está listo para pedir recursos se llama tarea entonces una vez que está listo para pedir recursos se llama de tarea se llama o pasa a ser este proceso entonces esos están en estado de listos proceso 1 proceso 1 al proceso N ya al proceso N está en estado de listo luego cuando ya el procesador está disponible cuando el procesador está disponible estos jovencitos van a pasar a ejecución pero en el estado de listo podemos tener varios procesos ya en el estado de listos podemos tener varios procesos ¿no? pero si hablamos para simplificar el ejemplo si hablamos este por ejemplo de una pentium 4 que eran hasta las últimas que tenían un solo núcleo ¿no? ahora tenemos core i7 de 5 núcleos etc entonces pero igual ¿no? por núcleo ¿listo? por núcleo solamente puedes tener un proceso ¿ya? proceso en ejecución X que vamos a ver ¿listo? ya entonces está en ejecución pero al contrario de que en la lista en la lista o en la cola de listos en la cola de listos puedes tener varios procesos en la cola de listos puedes tener varios procesos en ejecución solo puedes tener un proceso ¿ya? solo puedes tener un procesito este asignado al procesador ¿ya? claro entonces ahí ¿no? vamos a vamos a ponerlo solo un proceso ¿no? ¿ya? ahora ¿qué sucede? solo un proceso en ejecución entonces cuando ese proceso va a utilizar cuando ese proceso va a hacer una operación de entrada y salida ¿qué quiere? ¿anotar? ¿qué quiere? ¿qué quiere? ¿anotar al chat? aquí participar en la notación ya otro día ya aquí ¿no? entonces cuando un proceso por ejemplo quiere este quiere o va a ejecutar una operación de entrada y salida una operación de entrada y salida puede ser imprimir ¿no? imprimir ¿ya? entonces obviamente en ejecución cuando tenemos el procesador estamos ejecutando el tiempo de ejecución son nanosegundos ¿no? nanosegundos una impresión por más que te demore este cinco segundos la vamos a dejar en azulito ¿ya? ahí está justamente también lo que tratamos ahora ¿no? operaciones entrada y salida ¿no? operaciones de entrada y salida ¿ya? entonces cuando un proceso repito cuando un proceso necesita hacer una ejecución de entrada y salida va a dejar el procesador va a salir el procesador ¿ya? va a salir del procesador y va a entrar a una a un estado que se llama bloqueado ¿no? mientras haga la operación de entrada y salida ¿no? porque sería sería desperdicio de tiempo sería un desperdicio de tiempo que mantenga sería un desperdicio de tiempo que mantenga este ¿no? el procesador que mantenga el procesador si es que ¿no? este mientras hace una ejecución de entrada y salida ¿por qué? porque cuando estás en ejecución son nanosegundos una operación de entrada y salida que te demore dos minutos ya pone diez segundos ¿no? y encima que se te atascó el papel ¿no? si fuera impresora ¿no? entonces es es una eternidad pues entonces ¿qué va a hacer el proceso? el proceso estar esperando que termine la operación y salida apúrate ¿no? entonces desperdiciamos tiempo de ejecución mientras el procesador puede estar mientras el procesador puede estar atendiendo a otras tareas mientras el procesador puede estar atendiendo a otros procesos entonces ¿qué hace? lo sacamos ¿no? al PX que está aquí lo sacamos y lo mandamos a bloquear ¿no? ¿dónde estás PX ¿no? y ese proceso X la estará en bloqueada ¿listo? ahora ahora ¿qué sucede? ¿qué sucede? entonces este termina de hacer la operación de entrada y salida termina de escribir el disco duro termina de incluir este yo que sé ¿no? de repente acceder a la memoria entonces sería rápido ¿no? entonces a ver el bloqueado regresa a ejecución al estado de ejecución recordemos que estos tres óvalos que he escrito aquí es en los estados de los procesos ¿no? un estado de listo un estado de ejecución y un estado de bloqueado ¿ya? un estado de bloqueado entonces ¿qué sucede? ¿no? ¿regresa? ¿de bloqueado regresa a ejecución? no no regresa a ejecución ¿ya? y regresa a esa leche se quedó ahí no puedo meditar ¿no? no se queda ya entonces regresa a listo ¿ya? al estado de listo entonces esa es la forma esa es la forma como el sistema operativo como los sistemas modernos lo que hacen es simular este simular este paralelismo ¿no? habíamos entonces esa es una cuestión de software ¿no? es una cuestión de cómo los sistemas operativos administran este cómo los sistemas operativos administran sus procesos ¿no? entonces a ver por ejemplo aquí ¿no? en ejecución pues solo un proceso ¿no? por núcleo ¿no? que hablamos hasta las 24 solo un núcleo que hablamos de la i7 igual porque tienen 5 núcleos ¿no? por cada núcleo es un proceso nada más pero a mí lo vemos las tareas ¿no? hay como como de 50 procesos ¿no? que es su cola ¿pero dónde están haciendo su cola para acceder a un núcleo? están haciendo su colita pues aquí en el estado de listo ¿ya? entonces en listo hay varias varios procesos haciendo su colita en bloqueado también puede haber varios 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 procesos ¿no? entonces sería de él el proceso uno y así ¿no? varios procesos en listo y varios procesos en bloqueado pero solo un proceso en bloqueado ¿ya? es así como se hace pues es así como se administra las operaciones centrales en los estados ¿no? en un proceso ¿no? entre ellos las operaciones las pesadas operaciones de entrada y salida ¿no? que por más que no tres segunditos tres segunditos pero el resto de procesos solo necesitan nanosegundos y procesador ¿no? ¿te encuentro? ¿ya? entonces igual que aquí bueno la cámara web me está dando las dos segundos para que yo pueda este ¿no? transmitir esta videoconferencia listo ahora ¿qué sucede? ¿no? entonces lo que dice aquí por ejemplo ¿ya? dice ¿no? el objetivo de estas introducciones es hacer que el sistema operativo ya estamos viendo cómo trabaja el sistema operativo entre ejecutar operaciones de forma sistemática cada cierto intervalo de tiempo de esta manera el sistema operativo puede evitar que un programa monopolice el uso de la computadora o del procesador ¿no? ¿ya? estas interrupciones se producen en varios milisegundos ¿no? entonces ¿qué sucede? ¿no? para garantizar el hecho de que de que este de que tengamos la noción de paralelismo existe un concepto un tiempito que se llama quantum ese quantum es igual a al tiempo máximo de un proceso puede usar el procesador ¿ya? es decir el tiempo máximo que puede estar en ejecución del procesador si supera el proceso si el proceso supera ese quantum ¿no? a ver el despachador ¿no? entonces lo sacamos el procesador ¿y a dónde lo mandamos? ¿lo mandamos a bloqueado? no entonces ese ese quantum lo vamos a colocar a ver a ver a ver ¿qué es lo que se hace? de un modo pues azul ¿ya? todo lo que sale del procesador será azul entonces cuando un proceso ¿no? ya dijo cumplió el quantum cumplió el tiempo máximo que puede estar en el procesador entonces va a salir a listo va a salir a listo ¿no? entonces por ejemplo ¿cómo se llama el programa? ¿no? ¿cómo se llama el programa que se encarga de sacar los procesos del estado de listo y asignarles un núcleo? ¿no? a eso se le llama despachador ¿no? ¿ya? cada vez que ve que está este el despacho ¿no? en inglesa cada vez que ve que el procesador está en este el procesador está está libre entonces hacemos un proceso ¿ya? entonces cuando el quantum termina entonces lo sacamos ¿listo? ya bien entonces ya ¿no? siguiente ¿no? 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 20 segundos ¿no? por ejemplo ¿no? entre cada operación ¿no? ahí está ¿no? cada vez que haga una operación en radio y salida van a estar en ese claro ¿no? inicio dice ¿no? a ver ciclo de una interrupción dice ¿no? esto es principalmente son interrupciones ¿no? a ver puedo hacer una operación de entrada y salida o decirle al procesador por lo menos deja de atender algo ¿no? nos iniciamos búsqueda de la siguiente instrucción ¿no? ejecuta la instrucción y luego vamos a parar o si no interrupciones habilitadas como puede hacer una interrupción iniciada en el manejador de interrupciones ¿no? entonces fase de interrupción fase de ejecución ejecuta la instrucción ¿no? búsqueda búsqueda la siguiente instrucción ¿no? ¿no? así podemos trabajar también ahora dentro de una computadora hay clases de dos interrupciones ¿no? entonces las interrupciones en un computador podemos hacerlo por hardware o por software ¿no? por software tenemos el sistema o del usuario este puede ser por el sistema operativo ¿no? o por la ROM BIOS se puede decir ¿ya? el BIOS me mantiene todita la secuencia de arranque del computador ¿no? ahora por hardware por hardware puede ser interna o externa ¿no? entonces si hay interrupciones de hardware puede haber enmascarable y no enmascarable ¿ya? enmascarables no enmascarables entonces ¿qué pasa? ¿no? pues ahí vamos a ver que por ejemplo las enmascarables se atienden sí o sí prácticamente te quitan pues el procesador el acceso al móvil ¿no? no enmascarables le podemos decir aguántate un ratito ¿no? espéranos un rato que vamos a tener un rato interrupciones interrupciones de hardware ¿no? una interrupción de tipo hardware es una señal eléctrica conocida por un dispositivo físico del ordenador ¿no? esta señal informa a la CPU que el dispositivo requiere su atención la CPU parará el proceso que está ejecutando para entender la interrupción cuando la interrupción termina la CPU realuda la ejecución de donde fue interrumpida pudiendo ejecutar el proceso parado originalmente o bien otro proceso ¿no? es un dispositivo físico ¿no? un dispositivo físico del ordenador informa a la CPU que el dispositivo requiere su atención si viene esto necesita acceder a memoria etc. ¿entonces? estoy debiendo puntos entonces el procesador el CPU dice señal informa al CPU que el dispositivo requiere su atención entonces esto lo vamos a hacer de una manera esto lo vamos a hacer también con el simil de una de una caja de cuando vamos al banco nuestro banco favorito el banco de la nación interminables colas interminables colas interminables colas entonces cada cajero en el banco cada cajero en el banco es una es una cada cajero en el banco digamos que es un núcleo el procesador hace su trabajo punto los dispositivos los periféricos los dispositivos entra y salida son los clientes que requieren atención entonces la interrupción sería la interrupción sería como tocarle la señal eléctrica tocarle la puerta al procesador decirle oye hermano este atiéndeme pues ¿no? el procesador te va a decir este ya pues este ¿no? entonces hay que tener una cuestión también ¿no? este por lo general cada dispositivo tiene una sola interrupción ¿no? el acceso a interrupciones es exclusivo ya listo es decir un dispositivo solamente tiene interrupción por ahí tengo una tabla de interrupciones ¿ya? entonces por ejemplo las tarjetas de red utilizan la interrupción 9, 10, 11 ¿ya? entonces aquí ¿no? así entonces el CPU lo que vamos a dejar el ejemplo ¿no? que los cajeros del Banco de la Nación son pues este los los núcleos ¿no? un cliente viene le toca la puerta y dice oye este hermano necesito atención está limpo haz tu colita ¿no? pero mira que está limpo pero otro ha venido antes que tú ha tocado la puerta pues ha mandado su señal de interrupción y le estoy atento ¿ya? entonces un problema ¿ya? esa es una premisa ¿no? tenemos ahí ¿qué cosa? identificado un cuello de botella ¿no? por ejemplo dice ¿no? interrupciones de hardware ¿no? producidas ¿no? con hardware son este por lo que se presiona una tecla y se suelta se genera interrupción otras son originadas por el veloj la impresora o no presionar una tecla y nomás estás haciendo una interrupción ¿se puede? combinaciones de tecla también tú puedes sacar programas en memoria ¿no? otras son originadas por el veloj la impresora el cuarto serie el disco etcétera son producidas por las señales que permiten los dispositivos periféricos y no son programadas se oponen en cualquier momento claro cuando yo hago este botón de inicio mismo que tiene que atender el procesador ¿no? ya entonces muchas por ejemplo ¿no? si alguna vez hice un sistemita para una cabina de internet ¿no? entonces esos sistemas para cabina de internet lo que te hacen es bloquear el teclado el mouse etcétera ¿no? ¿ya? habrán este habrán visto pues ¿no? las cabinas ¿ya? ahora que no se puede usar cabina ¿ya? entonces ya saben cinco minutos regresa ¿no? ahora que no se puede usar cabinas entonces esas por ejemplo esas señales control al D bloquear el botón de inicio el Alt-Tab ¿no? este son este hay que trabajar con el kernel del sistema operativo ese kernel del sistema operativo ese kernel del sistema operativo es este claro es esas librerías son kernel del sistema operativo ¿no? no se trata no se trabaja con simples librerías del teclado ¿no? ¿ya? no tienes que programar este librerías del sistema operativo listo entonces dice ¿no? hardware internos y externos las interrupciones internas son generadas por ciertos proyectos que surgen durante la ejecución de un programa este tipo de interrupciones son manejadas en su totalidad por el hardware y no es posible modificarlas ¿no? las interrupciones externas las generan los dispositivos periféricos ¿ya? y teclada impresora tarjeta desde la red ¿no? etcétera entonces esta esta charla esta charla de esta clase de interrupciones también es importantísimo para hacer este digamos mantenimiento de hardware ¿ya? mantenimiento de hardware ¿por qué? porque pégense una cosa en la cabeza ¿no? un dispositivo utiliza solamente una interrupción vamos a ver ¿no? ya ahorita por ahí debo tener un ejemplo es otras dicen ¿no? interrupciones externas ¿no? inmascarables el procesador no puede atender o la ignora se usa para la atención los periféricos ¿no? crean enmascarables no enmascarables el procesador no puede evitar atenderlas si tienen mayor prioridad ¿no?